Millonario Recursos invertirá la gobernación de Nariño en una vía rural de Yacuanquere. La Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo confirmó 2.000 millones de pesos para la atención de familias por fuertes lluvias. Fueron posesionados los integrantes de los comités municipales y departamentales del sector cafetero. Por lo menos 5 millones de vehículos circulan sin el SOAD en todo el país. Aldana y Pupiales fueron incluidos en el Plan de Mejoramiento Vial de la Gobernación de Nariño. La Universidad Cooperativa de Colombia en su sede Pasto se une a la propuesta de convertir a Tumaco en distrito especial. En nuestro panorama regional, un hombre fue asesinado en zona urbana de Ipiales. La Casa de la Memoria de Tumaco promueve jornada especial a favor del medio ambiente.